¿Qué es el centro de la ganadería entrerriana? Han mejorado en lo que es la genética, en la productividad y bueno, el instituto viene con su disertante un poco a ayudar en el sentido de lo que está haciendo el productor, darle otras herramientas útiles que puedan ser más eficientes y eficaces en todo lo que es productivo. Pero también estamos viendo que necesitamos fundamentalmente demandas que vienen del pasado o que fueron impuestas en el pasado, tenemos una altísima carga impositiva tanto a niveles nacionales como a niveles provinciales. El centro de Entre Ríos es una de las provincias de mayor presión impositiva a nivel nacional, es decir, tenemos un gobierno provincial del pasado y que el nuevo gobierno que ha asumido todavía no ha deflacionado esa situación de una altísima carga impositiva, la cual demandamos, demandamos porque fundamentalmente lo que atenta es contra la competitividad del productor ganadero y por el esfuerzo que está haciendo. Y en ese aspecto, bueno, las entidades y el instituto mismo a través de ellos, bueno, estamos tratando de colaborar y ver de qué manera vemos salida y que realmente a nivel nacional se cumpla lo que el gobierno nacional y el presidente propio se ha comprometido días pasados en esa reforma tributaria, donde, bueno, en vez de que sean pocos los que paguen mucho, sean muchos los que paguen poco y que realmente sea más distributivo y que fundamentalmente atente a la producción de la cadena ganada de carne y fundamentalmente a la fuente del trabajo. La ganadería es un elemento de trabajo y una herramienta de trabajo, no solo en los propios predios y en los campos o en la cabaña, sino en lo que es el elabón de la cadena de ganado y carne y fundamentalmente con la agroindustria hoy complementada ante la tecnología que tenemos que aplicar como ganaderos que somos. El ánimo de los productores y de serriano tiene la visualización de que por lo menos en el 2008 se vio, fue, bueno, fervientemente defensor de sus propios derechos y fundamentalmente, bueno, eso hace que después de pasada esta adversidad que pasamos de las políticas no activas del pasado, hoy busquemos las políticas activas, un mejor bienestar y bueno, en ese aspecto aguerridamente, con participación no solo en las entidades sino también en esta herramienta útil como hoy el instituto lo está haciendo para la productividad ganadera.